En la actualidad, los tratamientos de ácido hialurónico son uno de los más demandados por su sencillez de aplicación y sobre todo porque deja la piel con un aspecto natural. ¿Cuáles son sus beneficios? El ácido hialurónico es un componente natural, transparente, que se encuentra en todos los tejidos del cuerpo, sobre todo en la piel. Su función es rellenar la matriz extracelular entre las diversas fibras. Durante la juventud se concentra en grandes cantidades, pero con el paso del tiempo va disminuyendo. Por esta razón se ha convertido en uno de los activos más buscados por el rejuvenecimiento cutáneo, la cicatrización y la curación de las heridas, como se evidencia en un estudio publicado en la revista Rol de Enfermería, donde se observó que un 80% de las lesiones habían cicatrizado en un tiempo inferior a las 11 semanas. Beneficios del ácido hialurónico para la piel No son pocos los estudios que han avalado los beneficios del ácido hialurónico para la piel. Una revisión publicada a través de la revista científica International Journal of Biological Skin destaca que esta sustancia, sola o combinada con lidocaina y otros coagentes, contribuye al rejuvenecimiento facial. Asimismo brinda otros beneficios. Vamos a descubrirlos. 1. Hidratante Asegura la hidratación de la piel de manera natural y permanente, pues tiene la capacidad de atraer y retener agua en las capas más superficiales de la piel, la epidermis y la termis. Debido a esto, a menudo se usan una gran cantidad de cremas, serums o geles que usamos a diario. En la cosmética, el ácido hialurónico se emplea en la fabricación de cremas y geles debido a sus propiedades hidratantes. 2. Reafirmante Estimula la formación de colágeno, proteína que por sí sola tiene la capacidad de regenerar tejidos para restaurar y mantener la firmeza de la piel que se ha perdido con el pasar del tiempo. De esta manera, se reconstituyen las fibras que le otorgan sostén a los tejidos cutáneos y, por tanto, la piel mejora su aspecto. 3. Reparación celular Se utiliza como cicatrizante de heridas y úlceras de decúbito en aplicación tópica, ya que facilita y mejora el proceso de cicatrización de la piel. 4. Relleno de arrugas El ácido hialurónico, mediante su poder de atracción y retención de agua, produce una disminución de las arrugas y los surcos de expresión, al generar una estructura subcutánea que ejerce un efecto tensor en las capas más profundas de la piel. Provocan efecto relleno a través de vehículos como geles, cremas, serums o por medio de infiltraciones, para el relleno directo de las arrugas del entrecejo, surco, nasorgeniano o alguna otra. Un estudio publicado en 2016 encontró que las cremas antiarrugas de venta libre que contienen ácido hialurónico disminuyeron la profundidad de las arrugas alrededor de los labios y los ojos, entre un 10 a 20% durante un periodo de 3 meses. 5. Suavidad Al tener propiedades hidratantes en la piel, el ácido hialurónico deja la piel humectada y firme. Por lo tanto, esto se expresa con un aspecto más liso y un tacto mucho más suave. Las propiedades del ácido hialurónico también permiten mejorar la textura de la piel. Tras su aplicación, ésta se siente más suave. 6. Harmonización facial Al ser infiltrada, se mezcla con el ácido hialurónico propio de la dermis para devolverle su volumen inicial. Al inyectar ácido hialurónico exógeno, hace que en la piel se relance la síntesis de ácido hialurónico y la de colágeno, elevando los tejidos. En estos procedimientos donde lo que se trata de lograr es la armonía del rostro, la aplicación es llevada a cabo en el área malar, tercio superior de surcos, mentón y borde mandibular. También se destaca su uso en relleno y contorneado de labios y pómulos, así como para alisar la frente y las marcas cutáneas. Incluso, se administra para reducir las cicatrices del acné severo y otros problemas cutáneos. 7. Tratamientos faciales Es ideal para mantener los niveles de firmeza, volumen, suavidad e hidratación, al someter el cutis a tratamientos estéticos. Se utiliza como un ingrediente en productos cosméticos debido a sus propiedades hidratantes. 8. Voluminización Hace referencia a la posibilidad que brinda este producto de poder mejorar la forma de los labios mediante infiltraciones de tan solo un milímetro en ambos labios. Este se puede utilizar para darle volumen o realizar un contorneado de labios. Un estudio publicado en Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery determinó que el relleno con esta sustancia fue bien tolerado, eficiente y duradero tras utilizarse para el aumento de labios. 9. Flexibilidad Cerca de la mitad del ácido hialurónico del cuerpo está localizado en la piel, donde se une al agua para ayudar a retener la humedad. Por esta razón, la suplementación con esta sustancia ayuda a mantener la piel sana y flexible. 10. Rejuvenecimiento No existe una fórmula milagrosa para prevenir los signos de la edad, pero el uso de ácido hialurónico ha sido ampliamente aceptado como un complemento para atenuar las arrugas y otros signos del envejecimiento. 10. Acudir a profesionales Como vemos, el ácido hialurónico tiene beneficios interesantes para cuidar la piel. Sin embargo, antes de usarlo, es importante consultar con un o una dermatóloga o esteticista profesional para recibir su aprobación, sobre todo si la piel presenta alguna enfermedad. Acude con profesionales. Lo mereces. Acude con profesionales.